En la actividad todos ponen, adecuando el parque y pintando. Estamos aquí muy bonita, es una experiencia muy bonita, me parece muy chévere ayudar a la comunidad para que los niños disfruten de los parques y que ellos participen porque algunos niños vienen, participan y se les enseña la importancia de tener los parques bien adecuados para que ellos los disfruten. ¿Qué es la actividad de la ciudad de Valencia? Estoy encantada, como presidenta llevo tres periodos de presidenta allá en el barrio, pensaba dejarlo, pero con este enamoramiento que me tiene la administración municipal, que encabeza anteriormente la señora alcaldesa, la doctora de la Ciudad de Valencia y ahora el alcalde Carlos Mario Álvarez, encantada de ver estas bellezas para mi comunidad y para los niños de mi barrio. Yo vivo feliz con ellos, he sido muy premiada como presidenta del barrio de la Comuna 9, en este momento represento a su comunal, a la presidenta de toda mi comuna, y los barrios de la Comuna 9 han sido muy premiados porque hemos sido muy bendecidos con las obras de la señora, antiguamente la doctora de la Ciudad de Valencia y ahora lo empezamos a volver a hacer con el doctor Carlos Mario y yo estoy segura que lo vamos a lograr y vamos a sacar adelante unas cositas que nos quedan felices. Estamos comprometidos con los programas de la vecaldía, cada ocho días en este programa de todos lo que haremos, los acompañamos, igual invitación a la comunidad para cuidar del medio ambiente, que bueno porque esto es un lugar de partimiento para los niños y que más en este sitio, como Las Palmas, donde no hay injerencia por acá o no hay tránsito de vehículos, los niños van a estar libremente por este parquecito. Es muy buena la actividad y la verdad los felicito por esta actividad. Acá en el sector de Las Palmas estamos muy contentos por la obra que han hecho por los niños. Bueno, en el día de hoy a petición de la comunidad del barrio Las Palmas a través de su presidente y los ediles de la comuna hemos instalado el programa Todos Ponemos para la construcción y recuperación de un terreno que tenía en la parte posterior de la caseta comunal. Allí pues se encontraba el montado con basuras y hicimos un buen trabajo, es decir, una organización de este predio, en donde se niveló, se organizó, se hizo una canalización de unas aguas lluvias que corrían sin ningún rombo, o así como logramos también canalizar estas aguas lluvias, se estaban causando problemas en la comunidad de las casas bajas. Y ya teniendo el terreno ya completamente dominado, digamos, instalamos un parque infantil que carecía en los niños de este sector, de estos juegos infantiles. Fue así como logramos hacer esto. Además se hizo con la, a través de la EPA, se guadañaron los sectores de, diversos sectores de la comuna. Lo mismo también se recogió basuras con parte de la EPA, tuvimos la colaboración de la policía como siempre y el ejército que con la banda y excelente pues estuvo la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!